¿Pero cómo no va a ser? Yo quiero las pruebas de maternidad. ¿Pero cómo se va a hacer las pruebas de maternidad? Sí, a las pruebas de maternidad. Pruebas de maternidad. Pruebas de maternidad. O sea que no se cree usted lo del lieto. No, no, no. Además, estoy viendo la ecografía, y era blanco y negro, y no me gustaba nada. Pero es que son en blanco y negro. Ah, pues es que hice un pintor amigo mío, y las hice pintar al óleo, porque no me gustaba nada, y las he puesto en el museo. ¿Una ecografía al óleo? Además, mira si es mala, que se ha hecho socia del Museo del Prado. Ella, para joder, para joder, el tema. Blanca, arpía, tu suegra no se fía. Bueno, varonesa, por cierto. No, a los bombos. No, a los bombos. Yo no he entendido tampoco las preguntas de María sobre el sexo y todo eso. ¿Ha visto usted las preguntas que ha hecho María? ¿Estás como muy asesinada con decir el sexo? Pero, ¿qué es lo que hacéis? ¿Trios, cuartetos? Al final serían los amandeños. Los amandeños de la cama. Pero, pero, pero con esto no me extraña nada, ¿eh? Tú sabes, tú sabes que esta es una lagarta. Varonesa, le tengo que pedir que, por favor, me quite la cadena. ¿Eh? ¿Le parece? Pero tú sabes que yo soy de esta cadena, ¿eh? Ya, ya, ya sé que, ya sé que es de esta cadena. Bueno, es un placer haberla tenido aquí, como siempre. Muchas gracias. A ver cuándo te vas a ver el museo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, varonesa. Ah, no, no, no. Le tengo que contar una cosa. Usted que ve DEC también el lunes estrena... Yo, yo soy de DEC. Usted es de DEC. Yo soy de DEC. Sí, por cierto, tengo que decir que ya no se llevan las medias con las chanclas, ¿eh? Que ya no se llevan. Bueno, baronesa. Bueno, espero que llamen a Blanca para todo el chiste, ¿eh? Ah, que ella sí que es de chiste. He pensado una cosa. ¿A Anthony lo conoce, baronesa? Porque es el padrino... Guapa, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues lo mejor es que os vayáis juntos, ¿no? Nada, nos vamos juntos. Antes pasamos un mensaje a Borja. ¿Qué parece? Sí, sí, sí. Borja, ¿te das cuenta lo que tanto tu madre como yo tenemos que hacer a estas horas de la mañana para hablar contigo? Chico, llámanos, llámanos. Bueno, pues el mensaje es acabado. La Vanessa se va con Anthony, ¿de acuerdo? Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado. Un aplauso para la Vanessa y a Anthony.